El secretario local de Salud, Luis Fernando Castro, ha dicho a medios regionales que al menos unos 12 casos de pacientes COVID de Barranca Bermeca ya recuperados se les habría reactivado el virus durante la pandemia en este distrito. Ya tenemos varios casos que confirman que efectivamente puede haber reinfección o reactivación, se habla más de reactivación que de reinfección, es decir, el virus queda latente pero cuando hay favorecimiento del mismo por un nuevo contacto y por aumento de la carga viral por estar expuesto nuevamente al virus, el virus vuelve y se reactiva. El funcionario explicó que no se trataría de casos de reinfección del virus, sino que este seguiría latente en esos pacientes y dicha reactivación se daría por el aumento de la carga viral de las personas, tal y como lo ha explicado la Organización Mundial de la Salud, OMS. La misma Organización Mundial de la Salud ha establecido que el virus puede volverse a reactivar en el organismo y vuelve. Nosotros más o menos por el control de los casos que pudimos documentar, más o menos unos 12 casos. El funcionario resaltó que el número de pacientes de COVID recuperados en este distrito supera el 80% y con un buen comportamiento ciudadano, esta cifra podría ser mayor.